Queridas y queridos compañeros de la gran familia de las Mesas Redondas, es poco lo que quedaría por decir después de escuchar las brillantes palabras de las compañeras y compañeros que han pasado por aquí. Y me sorprendía verdaderamente el arte y la sabiduría con que han ido adquiriendo esa extraordinaria capacidad de comunicarse con las masas y con el pueblo. Saben muy bien que otros 50, otros 100 u otros 200 y aún más podrían haber hecho lo mismo aquí. Porque en realidad están expresando sentimientos muy compartidos, ideas compartidas, esperanzas. Fe en el porvenir, sueños que se van convirtiendo en realidades. Un país nuevo, un mundo nuevo. Muchas veces no se puede aparecer una construcción, un edificio o una casa hasta que no la terminan y la pintan. Y entonces nosotros estamos observando hoy una obra que avanza. una obra cuya primera fase está común, algo construido. El fruto de más de 40 años de lucha revolucionaria que nos permite ver cosas que no habríamos podido haber visto antes jamás y que ahora estamos viendo. No sé si en el futuro podrá haber cambios mayores, pero hasta donde alcanza la vista de cualquiera de nosotros, en estos últimos 15 meses se ha producido un cambio verdaderamente espectacular en nuestro país. ya fruto de un gran esfuerzo, de una gran confianza en nuestras ideas y en nuestro pueblo. Y no debe dejar de mencionarse que un preámbulo de esta batalla de ideas en pleno desarrollo fueron los congresos de la UNIAC y de la UPEC, donde realmente fuimos advertidos y tomamos conciencia de grandes riesgos que amenazaban a nuestra sociedad y a nuestro mundo. Entonces nos dimos cuenta de que había algo que unía a todos los intelectuales y artistas. Y era la invasión cultural, el peligro de perder nuestras identidades, aplastada por la fuerza colosal de los recursos y de los medios de comunicación, de la anticultura, que significa el sistema imperialista. y de eso tomamos conciencia tanto en el primer congreso que fue el de la unión de escritores y artistas como el que vino después de la UPEC. De cierto modo esos eventos nos prepararon para lo que inesperadamente e insólitamente se produjo algún tiempo después lo cual al obligarnos a una decisiva batalla provocó un avance considerable y un desarrollo muy impetuoso de las luchas que estábamos previendo. Y si en aquellos días estaban por desarrollarse incluso muchos métodos de lucha aunque algunos habían comenzado ya a ponerse en práctica después pudimos recibir un aprendizaje acelerado y mucha luz sobre las formas en que teníamos que conducir nuestra batalla. en aquellos días previos nos rompíamos la cabeza cómo íbamos a defendernos y hoy qué gran cambio podemos percibir que no estamos ya a la defensiva se puede afirmar que estamos ya a la ofensiva de aquella lucha por la defensa de la identidad y de la cultura sin la cual no puede haber ni patria ni independencia ni revolución ni socialismo ni comunismo pues es la primera trinchera que nos defiende y si esa se derrumba como un mar se extiende por todo el país y en estas circunstancias actuales por todo el mundo la ola o la marea bárbara con que se pretende convertirnos ya no sólo a los pueblos del tercer mundo sino incluso a los pueblos desarrollados en animales por lo que no puedo decir en ciudadano de segunda clase quizás la palabra más correcta sería la de animales de primera clase embrutecimiento total cercenamiento de la capacidad y hasta del atrevimiento de pensar así se han dado se han unido una serie de factores y circunstancias que nos ha permitido poder llevar a cabo con entusiasmo con alegría y con optimismo este merecidísimo reconocimiento y homenaje a todos sin excepción y que de una forma u otra han estado aquí representados los que participaron en la creación y desarrollo de este excepcional instrumento de lucha que son las mesas redondas que junto a las tribunas abiertas se convirtieron en los dos pilares fundamentales de nuestra batalla el primer día fue una tribuna abierta en el techo de un gym surgida el día antes de su nacimiento concebido nació un domingo de la tribuna abierta porque no hizo esperar un lunes y surgió tal vez de aquí donde estaban reunidos alrededor de mil representantes de las brigadas técnicas juveniles y los mismos dirigentes de la juventud impacientes por entrar en combate propusieron la idea de marchar de este punto hacia ese ya famosísimo lugar donde quedó erigida para siempre la tribuna antiimperialista José Martín el segundo día de aquel acto con los representantes de las brigadas juveniles entró en acción el pueblo y con una especial característica que siempre se movilizaba el doble de las personas que queríamos que se movilizara nos obligó a muchas recomendaciones explicando la necesidad de ahorrar fuerzas porque la batalla sería larga no obstante nadie tenía seguridad de cómo se iban a desarrollar los acontecimientos porque pensando con cierta lógica y comprendiendo cuánto estaba ya impresionando a los jefes del imperio las primeras movilizaciones consideramos con lógica con una fuerte lógica la posibilidad de que aquel problema se resolviera con el máximo de rapidez posible si miramos hacia atrás recordamos y y podíamos incluso preguntarnos por qué no devolvieron inmediatamente como establece las leyes internacionales y las propias leyes de los dos países implicados al al niño a nuestro país por momento fue necesario tratar de impulsar ese elemental sentido común y por eso aquella misma semana el jueves se produjo la primera gran marcha aunque no la mayor y el acto aquel que se produjo o los actos que se produjeron en las 17 principales ciudades del país y que casualmente son las 17 donde la próxima feria internacional del libro tendrá lugar vean como unas cosas se van asociando a otras es comprensible en cada minuto había que tratar de tantear de palpar estados anímicos el estado anímico de los jefes y de los que dirigen esa superpotencia pienso que fue la prepotencia el menosprecio hacia los pueblos y hacia nuestro propio pueblo y no sería la primera vez pronto se conmemoraba un episodio fue una de las primeras pruebas de la subestimación del pueblo de la pequeña isla de Cuba no no tiene otra explicación ese debe haber sido uno de las cosas fundamentales factores fundamentales arrogancia prepotencia menosprecio falta de capacidad política impotencia incluso para hacer lo que debe hacer y es por ello que se fue prolongando la lucha como revolucionarios y como políticos que son en el mejor sentido de la palabra no comprendíamos aquella forma torpe de enfrentar los acontecimientos hubo también un momento en que parecía que prevalecería la cordura antes de eso existió una preocupación extraordinaria aquí reflejada en las palabras de algunos de los que hablaron acerca de que podía ocurrir con aquella personita que había sido víctima de aquel latro hecho y que dio lugar a la primera mesa redonda porque era indispensable saber qué tipo de daño podían ocasionar y en qué momento podían causar daños irreversibles con aquella brutalidad con que actuaban con aquella forma cruel con que trataban al niño cubano y era de suponer por supuesto que recibían asesoramiento de gente altamente especializada en hacer el mal porque todo conocimiento y experiencias que aplicaran para obtener su objetivo de cambiar una mente solo podía estar en tales circunstancias al servicio del mal pero casi el mismo día o al día siguiente o subsiguiente cuando después de escuchar aquella mesa redonda tomamos la decisión de transcribirla y entregársela a los autores para que la revisaran e incluso le pudieran añadir o quitar detalles o perfeccionar algún argumento proceder a imprimir y repartir para toda la población el material partiendo de la idea de que aquellos temas que allí se habían analizado tenían tanta relación con los niños que nos parecía conveniente que el máximo de familia tuviera a su alcance aquel material y que podía ser útil para millones de familias digamos y millones de niños y así se decidió publicar tres millones de ejemplares y distribuirlos a la población a través de las organizaciones de mansa especialmente los comités de defensa de la revolución ya había empezaba a desarrollarse una segunda idea casi instantáneamente podíamos percatar de que aquellas mesas redondas se convertirían en un instrumento importantísimo para transmitir conocimientos a la población ya desde ese día se habló desde esos días de que más adelante aquellas mesas redondas se convertirían en una universidad para todo el pueblo claro claro que entonces las mesas las tribunas abiertas se repetían con bastante frecuencia aquí mismo cuantas se han dado y desde luego las mesas redondas en esos casos daban un respiro porque se hacía evidente que se prolongaba y se prolongaba y había que seguir el principio de ahorrar fuerzas a la vez que desarrollar conciencias muy recientemente tuvimos oportunidad de ver de nuevo que cuando el pueblo norteamericano tomó conciencia de la injusticia que se estaba cometiendo contra contra una familia contra nuestro país y contra aquella criatura apoyó decisivamente el regreso del niño y lo apoyó por una mayoría de más de un 80% y en determinados sectores como el sector de los afro norteamericanos más de un 90% y en mi juicio fue un factor decisivo en el desenlace de aquellos siete meses de lucha pero antes fue necesario movilizarse y librar aquella lucha hacer aquel enorme esfuerzo y lograr que nuestra verdad y nuestro mensaje llegara al pueblo de los Estados Unidos y llegara a la opinión mundial y pudimos alcanzar ese objetivo no se había no habría sido posible sin las mesas redondas las tribunas abiertas y las marchas que cada vez con mayor fuerza sigan desarrollando no se imaginan ustedes como ha aprendido la población en estos 15 meses a partir de lo cual se puede calcular lo que va a aprender la velocidad que llega el aprendizaje no se lo imagina nadie el grado de conciencia no se lo imagina nadie el aprendizaje de los temas de los cuales hablan también nos pidieron las mesas redondas ser dos veces y nosotros la semana los tres y es que hay mucha gente quisiera verlas todas las mesas las mesas que la gente ya las mesas Gracias.